Música Hay que saber vivir y por eso nos acompaña la doctora Paula Andrea Arce de la clínica Vida Sana y hoy vamos a tocar un tema muy importante y es que muchas personas se preguntan o muchas personas piensan que la proteína solo es para el deportista o la persona que vive haciendo ejercicio el día entero y no es así, la proteína es necesaria y vamos a ver qué tipo de proteína es la que nosotros necesitamos dependiendo si somos niños, si es una mujer embarazada, etc. Doctora, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenos días Joe y me encanta la introducción que haces porque cada vez vemos más en los periódicos, en los anuncios, en las páginas educativas de salud y la gente incluso preguntando Bueno, yo quiero un batido de proteína, yo quiero una dieta hiperproteica, la gente habla y sabe que las proteínas las asocian solamente como para las dietas donde quieres bajar de peso, estar fit y desarrollar masa muscular, sin embargo, pues la idea del segmento de hoy es que nos quede muy claro para qué sirven las proteínas y que entendamos que no solamente tiene que ser una prioridad y un componente indispensable en nuestra alimentación si hacemos ejercicio, sino que tiene que ser en el día a día tener incluida dentro de nuestra alimentación saludable una muy buena cantidad de proteínas porque tienen efectos importantísimos en nuestro organismo. Ahora, para empezar, ¿qué es una proteína o qué son las proteínas? Bueno, realmente las proteínas, si nosotros queremos meterle un poquito de química, es una combinación de un montón de vagoncitos que se van uniendo como para hacer un tren gigante y esos vagoncitos se llaman aminoácidos, son moléculas grandes, conjuntos de aminoácidos que constituyen uno de los principales macronutrientes cuando vamos a hablar dentro del aspecto nutricional. En algunos programas hemos mencionado que nuestro cuerpo y nuestra alimentación sana debe tener tres macronutrientes, uno de ellos son los carbohidratos que son una fuente de energía, las grasas igualmente como fuente de energía y como materia prima para producir ciertas sustancias, pero tenemos las proteínas, que las proteínas realmente son moléculas que nos aportan aminoácidos y que tienen una función específica. Hay una imagen que van a ver ustedes más adelante que me encantó porque siempre hablamos y yo siempre trato de explicarles, por ejemplo, a los niños que las proteínas son como los ladrillos en una construcción y realmente podríamos verlos de esa manera. Nuestro cuerpo es proteico, nuestras células necesitan proteínas, nuestros anticuerpos necesitan proteínas para poderse sintetizar las hormonas de nuestro cuerpo, la hormona de la tiroides, las hormonas que produce la hipófisis. Nuestro cuerpo realmente funciona con proteínas y por eso tener esta materia prima ingerida a partir de nuestros alimentos pues es sumamente importante para cualquier proceso vital y por eso no solamente tenemos que enfocarlas en el aspecto de el que va a ser deporte. De hecho, a mí me encantan, por ejemplo, ciertas frases que tú ves de las abuelas o de las mamás que de pronto dicen pues si no quiere comer por lo menos comas el huevo o comas el pollo o de aquí no se levanta hasta que no se coma el pollo o el pedazo de carne o las mamás que se preocupan porque es que a mi hijo no le gusta masticar la carne y realmente se sabe que son indispensables para el desarrollo, son indispensables para el crecimiento pero tenemos que tener la claridad y ser muy inteligentes a la hora de seleccionar las mejores para que nuestro cuerpo esté sano. Ahora, Doc, ¿en qué alimentos podemos encontrar nosotros las proteínas y entre ellos cuáles son las mejores? Joe, importantísima tu pregunta porque realmente las proteínas son un grupo grande de alimentos las proteínas pueden ser de origen vegetal o de origen animal las de origen animal ya más o menos las conocemos, sabemos que están los lácteos, obviamente el queso, la leche, el yogur sabemos que están las carnes, pollo, carne, pescado y tenemos los huevos estas proteínas de origen animal, perdón, pues obviamente son derivadas de productos animales todas ellas aportan colesterol, pero tenemos otro grupo de proteínas importantes que es el grupo de las proteínas vegetales obviamente para quienes son vegetarianos este grupo tiene que ser primordial porque si decimos que la alimentación tiene que tener proteínas y no voy a comer carne, ni leche, ni huevo pues entonces tengo que echarle mano a las proteínas vegetales y estas proteínas vegetales están en las leguminosas en días anteriores tuvimos un programa de las leguminosas que lo pueden buscar en Facebook con Frida que estuvo súper interesante y recordemos que las leguminosas son las lentejas, los garbanzos, los frijoles estas proteínas están obviamente en productos vegetales y algunos cereales también nos pueden aportar proteínas como por ejemplo la avena generalmente todos los cereales tienen una pequeña cantidad de proteínas que es muy útil la cebada igualmente pero las fuentes principales aquí tendríamos que hablar de las semillas maní, almendras, marañones y obviamente las leguminosas entonces tenemos un grupo amplio de opciones opciones hay opciones hay y lo importante es que estas opciones proteicas bien sean animales o vegetales deben de estar en cada uno de los tiempos de comida para los niños es importante la proteína porque si yo te digo que funcionan como ladrillos el niño está creciendo para la mamá que está embarazada está creciendo un cuerpo dentro de ella está creciendo un cuerpo dentro de ella como tú dices también para la mamá que está produciendo leche o está dando de mamar pues definitivamente es necesario para quienes no estamos en ese periodo pero que definitivamente funcionamos en el día a día pues las proteínas son necesarias para mantener nuestros músculos para poder hacer todas las funciones que tenemos y hay un grupo de edad muy importante para quienes las proteínas son indispensables y es para el adulto mayor y aquí quiero hacer un comentario un tanto pues haciendo un tanto de énfasis porque la persona mayor el adulto mayor por el envejecimiento pierde proteínas de su cuerpo y generalmente las personas mayores le cogen pereza a comer proteína entonces tú ves por ejemplo a la abuelita cenándose un pico con un café o cenándose un par de tostadas de pan porque quiere comer liviano y resulta que nos hace falta la proteína recordemos que esta tiene que estar dentro de nuestro plato saludable en los tres tiempos de comida ahí no aplica mi abuelita ya se come su ayopinto con su quesito con ella come todo bueno pues llévanme mis felicitaciones a la abuelita porque realmente no ese es el patrón general pero en términos generales pues lo que tenemos que recordar es que las proteínas tienen que estar en cada uno de los tiempos de comida y que son fuente de importante materia prima para que nuestro cuerpo funcione y de esta manera pues no solamente dejárselo a quienes van a hacer deporte o quienes quieren bajar de peso porque ya cuando hablamos de la proteína en este contexto el manejo es diferente y aquí la propaganda y el mensaje sería desde otro énfasis haciendo otro énfasis las proteínas son necesarias pero ni mucho que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre nuestro cuerpo tiene que estar en un balance y las cantidades de proteínas que consumamos también tienen que estar ni muy muy ni tan tan claro, ni muy muy ni tan tan porque nuestro cuerpo está preparado ¿para qué? para procesar ciertas cantidades de proteínas según nuestro requerimiento y cuando nos vamos muy por encima o nos quedamos por debajo pues definitivamente podemos tener consecuencias a nivel de nuestra salud que podrían no ser tan agradables ¿es muy importante doctora mantener la masa muscular cuando se trata del consumo de las proteínas? pues es que realmente la masa muscular y los músculos son proteínas Joe entonces cuando nosotros nos preocupamos por tener fuerte una masa muscular el músculo es un órgano muy activo metabólicamente es el que se encarga de producir energía es el que se encarga de ser almacenaje de energía también en algún momento es el que se encarga de la movilidad de poderte sostener de una reserva proteica de hecho cuando tú estás enfermo y de pronto tienes una mala dieta una de las reservas del cuerpo energéticas es el músculo y con el tiempo si tú no te nutres bien comienza a degradar masa muscular para poder producir energía a partir de la masa muscular y tener aminoácidos disponibles también para funcionar entonces vigilar una masa magra sana es importante y aquí volvemos a repetir lo mismo la alimentación sana bien combinada el plato siempre que tenga componentes de los macronutrientes y los macronutrientes son proteínas carbohidratos un poco de grasa vegetales y ensalada y obviamente para manejar una buena cantidad de masa magra y unos músculos fuertes el ejercicio es primordial ahora ¿existen suplementos de proteína doctora? ¿cuáles son y para qué sirven? mira Joe los suplementos de proteína se han comenzado a usar en gran cantidad y estos suplementos de proteína generalmente los asociamos a la gente que quiere estar pompeada quiere que se le marque el six pack y quiere que estar definida y con masa muscular pero estos suplementos de proteína obviamente aportan proteína hay algunos que son de proteína exclusivamente hay otros que son combinaciones de grasas y carbohidratos y tienen una mayor cantidad de calorías los que son 100% proteína son los que la gente ahorita conoce comúnmente como la proteína limpia se están usando mucho como suplementos para después del deporte son derivados o de productos animales como por ejemplo de la caseína o del suero de la leche que son los famosos whey protein pero también pueden estar derivados de la proteína que tenemos de las lentejas de los granos de lo que son las leguminosas funcionan bastante bien si de pronto nosotros tenemos por X o Y razón un requerimiento de proteína mayor o de pronto tenemos una enfermedad que nos esté haciendo tener un déficit de proteínas pues estos suplementos pueden funcionar bien que tenemos que recordar que estos suplementos tienen nutrientes que se deben de estar balanceados dentro de una alimentación sana y por eso no es que yo me voy a comprar uno en el súper y voy a decidir cuánto es que me voy a tomar o fue es que mi amigo me dijo que me tenía que tomar tanto o es que el musculoso que está haciendo ejercicio al lado mío se está tomando tres al día y resulta que tiene que haber un balance porque como vimos anteriormente claro todo cuerpo es diferente los requerimientos no son iguales si por X o Y razón tú desconoces que tienes un problema hepático o un problema renal y te dio por tomar estos suplementos de proteína pues vas a tener problemas de salud graves porque no manejas bien la cantidad de proteínas entonces siempre buscar si tengo la duda de si debo tomar o no un suplemento proteico siempre buscar asesoría especializada de la persona que asesora en la parte nutricional o del médico para estar completamente seguro de cómo se debe tomar y qué tipo porque son sustancias que podríamos pensar que son inocuas pero realmente tienen una cantidad de componentes dentro vitaminas grasas lecitina y qué sé yo que definitivamente pueden ejercer un efecto que puede ser dañino para cualquier tipo de organismo doctora muchísimas gracias por habernos acompañado algún mensaje final para nuestros amigos televidentes bueno recordar siempre que nuestra alimentación tiene que ser balanceada saber que si elegimos de forma inteligente lo que vamos a combinar en el plato le estamos dando a nuestro organismo la materia prima que necesita para funcionar bastante bien y recordar que siempre las proteínas tienen que estar presentes y tenemos que prepararlas de forma saludable siempre acompañarlas de una pequeña porción de carbohidrato y no nos olvidemos colocar color en el plato siempre colores verdes rojos anaranjados todo entra por los ojos porque aparte de que se ve súper lindo el plato pues estamos completando la cantidad y la gama nutricional para recibir lo que realmente necesitamos para estar claro los ojos le mandan el mensaje al cerebro y al cerebro al estómago de que qué rico se mira eso y nos lo vamos a comer por supuesto que sí bueno doctora muchísimas gracias por habernos acompañado pueden encontrar este y otros consejos en el facebook de vida sana si acaso llegó tarde a la entrevista o quiere ver la entrevista anterior o esta misma entren al facebook de vida sana y ahí tienen toda la información que necesitan vamos a hacer una pausa comercial volvemos enseguida a la entrevista